hola qué tal muy buenas noches para todos las personas que estén pendientes de este juegazo que es The Evil Within 2 para pc por fin por fin vamos a poder jugar porque estaba pues engomado con esto de Cuphead y ahora sí ya como es de noche aquí a las 9 y 20 en la zona norte de los estados unidos pues vamos a darle inicio porque la gracia es jugar este tipo de juegos por la noche verdad así que nada saludo cordial para todas las personas como digo también saludos a la transmisión saludos a las chicas de GeaGamers que me dan permiso ahí en el grupo de poner el link de esos pondré también pues para las personas del canal que no tengan así conocimiento de este grupo para que se unan grupazo recomendado y sí sí saludos al compito daniel que me dice que cuando lo va a jugar que cuando lo va a jugar pues ya lo voy a jugar y que ahí está en whatsapp conectado a ver como vean en la mula no vamos a empezar el juego ya lo trate porque él lo había tratado para ver cómo corría en ultra ahorita no lo puse en ultra porque quiero mirar antes de empezar obviamente mirar cómo corría me toca ponerlo en las máximas especificaciones lo baje porque tuve problemas con el destiny cuando hice la prueba en la beta y es un juego muy pesado entonces vamos a ver cómo corre y lo trate en en ultra espero pero no no tuve inconveniente pero pero bueno cortamos a ver cómo me corre en en la en la las especificaciones entre high y la máxima no pues parece que está corriendo bien me sorprende que los jugadores estén corriendo bien vamos a darle en survival por consejo del compadre que me veo que lo jugué en survival vamos a darle no deshabilitada nada de las que me ayuden a la puntería y bueno la verdad es la siguiente yo toqué muy poco el evil within 1 porque la verdad no me llamó mucho la atención siendo que es el creador de recién evil de la de la saga original entonces hay cosas que no me acuerdo mucho porque ese juego sale hace tres años y vamos a ver con qué salen acá ya jugué honestamente 15 minutos pero sin mirar la historia o sea lo jugué así 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 y pues la verdad está muy infernal vamos a ver cómo está corriendo con su permiso voy a estar mirando a ver si me corre la transmisión porque en copgen me ocasionó problemas pero si está corriendo perfecto increíble y aquí empezamos la verdad me dejó muy sorprendido este juego por la calidad gráfica como se pueden dar cuenta y eso que esto no está que es lo que no está en la calidad máxima pero la verdad o sea este juego el port de este juego bueno aquí les estoy mostrando esto para que miren los detalles los detalles de los exteriores de los efectos porque la verdad ya tengo que empezar a entrar entonces aquí vamos a entrar a ver aquí en esta cosa en este mi micro sueño satánico un mierda no es ese juego no no puedo entrar por acá entonces toca por este otro lado aquí enseñándonos este este como como mini tutorial para los que no tengan para los que no están acostumbrados a esto del juego pero bueno salvaje salvaje me encanta me encanta este port de mierda esos gritos de niñita me lo sudan por acá no es y nada como les digo o sea si no se compraron este juego pues bueno que esperan pero los que a los que teníamos nuestras reservas callada total de boca callada total de boca callada total de boca se nota que se la curraron los de bethesda los de bethesda y como le digo la verdad enganchado con este juego no estaba pero sí pues con altas expectativas porque habían dicho que al 2 le iban a meter las huevas no a ver crouch acá nos agachamos perfecto nos volvemos aquí a parar esto se me hace como las escenas de frey krueger cuando hacían los sueños igualitas igualitas pero bueno el final es que este tipo está fumado y pues bueno lo importante no que que verdad que que el juego corre perfecto que el juego corre perfecto no sufre de caídas 60 frames perfecto mi madre santísima no ay madre mía ufff no que comiencito bueno vamos a dar toda la historia vamos a tratar de esquipearla para 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 yo ponerme un poquito inmerso en esta en esta situación no a ver ay 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 bueno y quien es esta guía policía bueno lo tengo en inglés no pero ahí lo tengo en subtítulos la verdad me imagino que lo puedo jugar en español pero se me olvidó ponerlo en español lo siento me siento en blanco en esto me siento en blanco en esto perfecto eso me creen era aún más happy con lo de wolfstein el nuevo juego de wolfstein que va a salir paginita quemada ay 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 no yo lo he de mental se me recuerda mucho como la 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 loca esta digo la loca la vieja esta la la vieja de stranger things igualito está toda vuelta nada ay madre mía y bueno y la coincidencia que también son con cosas y bichos raros y pero que él cositas estas de vibrador de control quieto aú i was hoping you'd come willing me sebastian we don't have time bullshit we need you lily needs you que nombrecito que nombrecito por dios no pues por ahora por ahora pues como dicen esto es como para no meterle metiendo uno el miedo no y como pues como para soltarle todo de una vez a ver a la vieja confiable estas últimas generaciones mover la cámara la primera persona bueno también vamos a ver porque la próxima semana sale el juego este destino 2 vamos a ver que tal resulta porque no me generaron muy buenas sensaciones en beta se cayó se queda mucho muchos problemas de rendimiento bueno supongo que ojalá haya sido porque es una beta por dios bueno quien está hablando quien está hablando y este y matrix y y estos tipos parecen reales lo más jodido es que el gameplay con las cinemáticas y no sabe cuáles cuáles eso está tan está bien hecho callada de gta total y 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 los que van tan salaos que aunque es una película y y mac en No pueden ni dormir. Ay, pero qué mierda es esto. ¿Qué no tan ficti? ¿Qué es esto, señor Castellanos? Yo te ofrezco una oportunidad, no solo de ver a tu hija de nuevo, sino de salvar su vida. Es algo que pensabas que has fallado para hacer. Es que póngalo en latino. Parse, pues. Pero espera a ver si lo modifico, si lo puedo modificar es las opciones. Si no, no sé. Toca el próximo gameplay, voy a tratar de hacerlo. Voy a tratar de hacerlo. A ver. Cuando se acabe la animación. Ah, o sea que este man está como una especie de Matrix. Ah, de razón que cuando yo lo estaba jugando, porque como esquipé todo esto, el Matrix estaba como una especie como de sueño todo raro. Ok. Ok. Insisto, me sorprende que para todo lo que está corriendo y todo. Y... O sea, se está en un fluido. Lo que yo no entiendo es porque a Palins no le pasa esto, güey. Haciendo un juego inferior, ¿no? En cuanto a calidad. Listo, a ver. Empecemos, empecemos. Empecemos ya. Bueno, pero por el punto me atrae la narrativa, es como un poquito como que ya no es tediosa. Es un poco ahí como un poquito anticlimática, pero... Pero pega. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué coño? Este no es como la red... Ah, ¿qué? ¿Constantine? Concha de la lora. ¿Se fue para el infierno? A través del agua. Bueno. Ahí entré. El niño entró. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Uy, qué chiva esto. ¡Uooo! Bueno, de por sí tiene sentido porque, digamos, es algo más como... Tétrico... Del ámbito mental, ¿no? Y no tanto lo paranormal que da para muchas situaciones de la lora. Ah, ¿por qué pasa esto? Si no es el mundo real, ¿no? Que hombre en el mundo de la mente da más para este tipo de sustillos, ¿no? Porque es ilimitado todo lo que pueda pasar. Bueno, no tengo ni pinche idea porque me digo, no me acuerdo bien de esta historia y no me interesó jugarlo en consola, ¿no? Que me sorprende que Bethesda no haya sacado el port para PC, para que la gente se enganchara y jugara desde el 1, pero bueno. Allá va cada uno con sus razones, ¿no? Bueno, voy a hacer una cosa entonces. Voy a cambiarlo a latino. Permítanme un segundo. Con el teclado, a ver, opciones. ¿Dónde está el lenguaje? Audio... Pues... No tengo general. Text language, voice language. No se puede cambiar el idioma. No puedo cambiar el idioma. No puedo cambiar el idioma. Debe ser porque solo puede ser cambiado en la pantalla del menú. Entonces déjeme terminar la pantalla cuando llegue a la primera escena y le cambio el idioma. No, pero es que esta escena es tétrica. Bueno, la razón es que yo no puedo jugar a oscuras es primero por la que se ve bien la transmisión, pero igual está bien oscuro de noche. Uy, esto es jugarlo solo de noche. Uy, chate la loda. Se llama la mujer. Ay, ay, ay. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se fue recontando todo lo que pasó, ¿no? En el 1. Oye, oye, oye. El escritorio. Ah, listo. Ya sé qué voy a hacer. Creo que aquí puedo salvarlo. Ok, aquí es cuando contesto el teléfono. Sí, ahí llega a la oficina del man. Listo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a salvarlo. Y... Y le cambio el lenguaje. Un segundo. ¿Se pueden comunicar? Oh, sí. ¿Qué bailas se pueden comunicar? ¿Qué, Matrix? No, no. That's how we're able to maintain communication with you. This construct is called your room. It's safe stone that was formed from your own memories. What the hell? ¿Eh? If that's the case, then where my wife and child. This place looks like my old office at Crimson City, PD. gracias por la información vamos a abrir y ahí lo salvo y eso es como un matrix vamos a salvarlo esto vamos a salvarlo y vamos a cambiarle el lenguaje vamos a darle overwrite porque ya vamos a comenzar y vamos a salir al título a ver si le cambiamos el lenguaje que ya estaba acostumbrado en inglés pero dame un segundo le cambio el lenguaje a esto a ver a ver west language español de latinoamérica y el texto dejámoslo sin texto dejámoslo dejámoslo en inglés como chistoso pero déjame un continuo listo a ver ya lo dejé en latino ya lo es latino a ver a ver cómo es el latino que más parcero que más camilo amigo 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 el grupo de gamers no gracias por la moral no es por la palicera listo ya lo cambié no lo jugaba latino a volar latino a volar latino a volar a por qué la petición del público a ver esto me acuerdo que es una de una de fotos de positiva proyector de diapositivas de dónde sacó esto mi memoria la escuela primaria listo ahí está en inglés en los textos lo dejo así pero ya estaba acostumbrado no esperemos el proyector y creo que este va a ser un lugar donde yo creo que terminar las misiones vamos a tener que devolver no porque hay espacios slots ahí y primero la foto la foto con la familia bonito entonces hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez quién sabe si este juego sea de largo o corto no sé pero bueno yo aquí duré varios varios tiempos sin saber qué hacer prendo la otra bueno vamos con el gato por si hay alguna duda no puedo hacerle nada al gato no no para que me senté con el proyector concha de la lora listo no y creo que tengo que volverme a la oficina si no estoy mal no déjenme ver si está corriendo estos 60 frames porque ya tengo nada si la oficina es como el punto como lo que pasaba en Assassin's Creed no el punto el save y el listo aquí es donde tengo que darle a investigar aquí hay fotos de unos cuantos agentes de modios tu equipo perdido supongo son ellos si encuentras alguno avísame eres nuestra única línea de comunicación con STEM están atrapados en unión y también buscan a Lili unión unión fue diseñado a imagen y semejanza de una ciudad llamada Unión bien tus expertos si alguien puede hacerlo eres tú gracias por el voto de confianza pero vine a encontrar a Lili ahí hay más información examínala antes insisto me sorprende que este juego esté corriendo bien tenía mis dudas por los requerimientos bueno entonces tenemos que investigar investiguemos a cada uno de ellos el líder del equipo el líder del equipo es el primero al que debería intentar encontrar y dice que es líder especialista en combate y planeamiento de tácticas tenemos que investigar a todos a ver investiguemos a todos por si las dudas carrizo especialista en combate esperemos que sepa cuidar de sí mismo mmm bichitos lo dudo quien sigue tu no esperaría encontrar problemas si solo mandaron tantos técnicos soporte técnico bueno el que se muere primero en la serie es el moreno un técnico experto en software y la vía del grupo yo no había investigado el lugar aunque lo voy a hacer ahorita antes de esto yukiko psicología y vigilancia psicología y vigilancia que combo listo a ver y acá que es esto la ciudad pero no tan raras que dice unión eh será más una ciudad cualquiera de los estados unidos any town sino así para tener relajados y tranquilos a los sujetos de las pruebas tranquilos y relajados justo lo contrario de un beacon lo que sucedió en beacon se salió de control listo creo que ahora si ya que raro es oír esto en latino sinceramente sinceramente que raro es escuchar esto en latino como me enseñaste en la policía de crimson nunca fuiste una detective de verdad y tú ya no lo eres pero intentemos investigar un poco de todas formas ¿te parece? dejé de discutir tanto y vamos a la acción ¿y ahora qué? ¿a dónde tengo? listo ahora sí duré como 10 minutos la primera vez mirando que era que era pero había que mirar ahí en ese cuadrito no podía poner puertas normales que venda tan horrenda ah mierda aquí es donde comienza todo si no que es que yo cambio yo estoy acostumbrado a jugar en yo casi estoy acostumbrado a jugar los juegos en inglés en el idioma original no pero por ejemplo el rise of the tomb raider fue el último juego que jugué full en latino y fue un muy excelente doblaje excelente doblaje yo diría que superó lo original de lo poco que se han hecho ay maricabi estas vainas estas vainas enseñando los subtítulos en inglés porque bueno oh no no castellano españolete no yo traté de jugar otra vez el el dead space 2 en españolete y no prefiero comprarme el el origin para jugarlo en inglés no joder pero insisto que este porte está pues no guau pero esperaba menos de este evil within y me cayó la jeta oye ahora que sebastian sebastian estas bien tengo una familia maravillosa una mujer increíblemente inteligente y hermosa porque no iba a estar bien ayer vele aquí ay 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 has estado trabajando demasiado tendría que ver las diferencias como como fue la evolución del uno y el dos no en cuanto a gráficas incubando algo? dios váyase, ahora. qué suena, ay marica reloj, ah no, estos reflejos, qué reloj, ya empezamos, la ambientación de este juego es horrenda, está horrenda parce, este es el lugar correcto, bueno a ver, no pero o sea comparado con el port de pc parce, o sea la diferencia abismal entre el 1 y el 2, ay marica, de donde hay viento, de donde hay viento, de donde hay viento y todo está cerrado weón, esto se me hace como, es que esto se me hace como las putas escenas de Freddy Krueger, oh my god, es que esto se me hace en las paredes y todo, ay esto que mierda, dice, concha de tu madre, música? qué dice acá? la misma puerta donde entré? o sea que, debo entrar por esta puerta? William Baker, qué demonios? ah, y ahora si puedo prender la linternita, concha de tu madre, mmmm, listo, si a mi el 1 se me hizo muy tedioso, la verdad lo debo decir con total honestidad, yo por eso que muchos afirman que el 1 se esperaba mucho más, pero, creo que como siempre, no? en el 2, o mejor en el juego, o se lo tiran completamente, me parece que en ese, como que, como que le metieron la ficha, no? qué mierda es eso? qué? mierda parce esto me recuerda, esto me recuerda a The Devil, la segunda temporada con The Punisher, a ver, ay, si me acerco, se devuelve, los sesos, ay puta, quién se rió? puta, quién se rió? WTF man? bueno y ahora por dónde voy? lo que me de la suda es la música clásica, parce, bueno, yo puedo esprintear, esto qué es? la zona de fotografía, ah, puedo investigar, qué puedo, qué tomo? archivos, oh, le tomo foto, o sea que esto es, ah, lo puedo voltear, qué chimba, si esto es como, como que Batman Arkham Knight, ah, si, o sea que todos estos son los del equipo muerto, felicidades, pero y por qué aparecen muertos en el, o sea, están conectados, ah, claro, esto es igualito que Matrix, eh, a ver, y ahora, librería, concheto, madre, concheto, madre, concheto, madre, concheto, madre, concheto, no, es por acá, no, fue aquí yo pasé, investigar, ah, sí, 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 ya me acuerdo de esto, o la entrada, si esto se me hace muy recién, ese asco, listo, eh, listo, yo pienso que es que este juego, Camilo, todavía no empieza, hermano, son de estos típicos juegos residenciascos, que lo primero que hacen es generarle un al pinche miedo, pero no, esta ambientación está muy tétrica, eso se me recuerda mucho, los primeros residencias, las mansiones, los lugares así, bien alejados e inhabitados como que no lo sabe que le va a salir a uno sorprende me sorprende me hola marica marica pero qué y goteritas y todo y llamadas siniestras que sigue los cuadros moviéndose escaleras de un lugar a otro no son mis pasos pensé que eran otros pasos qué es eso qué es eso no puedo ni descifrar qué es, a ver, corre, corre creo que aquí fue donde quede, no? sí aquí qué hay a ver otro archivo, qué es? ahhh, truthseekers gracias por el siguiente nivel de conocimiento Muse Center aplicante de discípulos, una iglesia de mierda cleansings tenemos, una ceremonia mentiras, todas son mentiras, uy qué es una tan satánica bueno y ahora qué? al parecer no era nada a ver, a ver, bájate amigo creo que era subiendo ya al tercer piso, a ver, vamos no, perdón qué es esta mierda de fotos, parce no sé una pinta gas no, es que con estos juegos uno no sabe qué esperar, marica, no, es lo que me da, me da, me da claustrofobia la ambientación sin dientes sin dientes, ay, ay what the? qué es esta mierda? cortinas en las paredes? sí, aquí yo creo que fue donde quede ay mierda, ay mierda, ay mierda por qué esto está oscuro? por qué esto? vengo apagó la linterna, vengo apagó la linterna no quiero que me vea nada bueno salvando, eso tiene auto salvado, eso es lo bueno, vamos, vamos a ver qué hay qué putas? ay, buen puta ay, marica, que no me vea ay, 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 es el bollerista este, mierda el que tomó las fotos ay, marica mierda ay, marica ay, marica ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? bueno, dice que oprime RB para cubrirme cuando salga el icono y... marica esto me recuerda mucho a Tomb Raider, espero que tomo un sorbito que esto me tiene paila espérame un segundo, un segundito, un segundito, un segundito concha de la lora esto está asqueroso esto está asqueroso listo no, 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 es que es a la gracia del suspenso o sea, es miedo, la gente confunde mucho al suspenso, parce tiene toda la razón Camilo, hermano es lo que falló mucho recién, se enfocaron mucho a los monstruos y no en el suspenso, ¿no? bueno, y qué más dice, que me mueva sí, esto es puro sigilo a ver, que me mueva a la esquina habrá un icono bueno, la indicación que utilicen no, marica, pero con esto bueno, el marica se viene ¿dónde está el icono? ay, marica, se teletransporta ay, concha de la lora coche, 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 que no me haya visto que no me haya visto, 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 hijo de puta escúchate, escúchate para acá, escúchate para acá pero que mierda esto, se teletransporta qué carajo fue eso bueno, y ahora, quién mataron acá, a ver investigar pero no parece uno de los miembros o sí, ay, marica no, 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 no vaya, coma mierda Juego del orto, ya empezamos bien, y eso que es, fotos, eso se parece, o bien es la esposa, o es una de las, no, la miembro del equipo, era japonesa, china, lo que sea, Tengo que ver cómo salís de aquí, no sé si el sistema de cobertura es una mierda, porque fotos de mujeres, y ahora esta mierda se puso oscura, ¿y un reloj? Yo no sé si, me estoy devolviendo, la puta madre que lo parió, me estoy devolviendo, ahí está el teléfono, ay concha de la lora, ay qué, qué es eso, ay juega de puta, No, el sonidito, no, esto no lo vi antes, esto no estaba, esto no estaba, ¿qué es un cuerpo? ¿Cuerpos? Y antes no estaba esa foto degollada, Uy, no, esto me está dando, 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 me está dando ñangras en el estómago, madre mía, santísima, Ay, 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 oh puta, oh puta, oh puta, oh escóndase, 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 apague la linterna, Ay, marica, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, la madre, pero ¿cómo combato con este tipo si yo no puedo combatir? Aquí me voy a que me van a matar, no, cúrase, cúrase, no quiero que me vea, no hay nada, no, no hay nada, La madre, yo no, sí creo que salió de esta de cobertura, sí, marica, Pilas, 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 conchito, madre, no, esto es una mierda, ¿Qué? ¿Los ojos se mueven? ¿O fue mi impresión? Creo que fue mi impresión, a ver, a ver, a ver, Nada, nada, pobre, nada, puta, 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 puta ¿Qué me está esperando? ¿Qué mierda haces esto? Es como... Investigar. A ver. A ver cómo me van a matar. Renacimiento, dice ahí. No, ese sonido me la suda, huevón. Bueno, ¿y ahora a dónde me voy? Acá veo una luz, pero no veo nada. ¿Tengo que meterme ahí? Uy, marica, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, huevón? Pero qué mierda. Fuck. Al parecer no es nada. ¿Y ahora dónde me meto entonces? ¿Dónde me meto, dónde me meto? A ver, yo llegué por ahí. Va a tener que ser por acá, donde está esa pinche lucecita del orto. Que debe ser un ascensor, ¿no? A ver. Operar. Ay, marica. ¿Qué? Lo que yo no entiendo es cómo este marica no se fue sin ni siquiera un cuchillito, huevón. Ay, marica, ay, marica, ay, marica, ay, marica, 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 bueno. A ver. Con el caminado gallinita. Agachado, a ver. Sí, ya sé, ya sé, ya sé, listo. Ay, puta, qué es esto, qué es esto, qué es esto. Se parece a la escena final de la bruja de Blair, huevón. Ay, huevó, puta. ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es esto? Ay, huevó, puta, niñas muertas. Ay, marica. ¿Y ese ojo qué? No, está bien, está satánica, huevón. ¿Qué hay acá? ¿Una cámara? ¿Qué? ¿Y por dónde avanzo? ¿Y por dónde avanzo? Ay, marica, yo tocando esta vaina. A ver, ¿y por dónde avanzo yo? Es que, marica. En ambientación este juego se gana un 10. A abrir. Ah, puta, ahí está. Estaba esperando. ¿Qué coño? ¿Qué pasó? Apaga esta luz de mierda. La foto que me tomó. Pero, ¿qué carajo? Ahí está. Ah. ¿Qué coño? ¿Pero qué marica es esto? El primer bicho, hijo de puta. El primer bicho. ¿Qué es eso? Coye ahí. Coye. Coye. ¡Oxia! ¡Aaah! ¿Qué mierda fue eso? Hijo de puta. ¡Ay, hijo de puta! Coye. 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay! Hijo. Maldito. Estoy atrapado aquí. ¿Y ahora por dónde, hijo de puta? ¿Y ahora por dónde? ¿Y ahora por dónde? Me van a matar. Puta, ¿por dónde? Aquí, ya me mataron. No sé por dónde. A las escaleras. Mierda, a las escaleras. No las había visto. Trepe, trepe, trepe. ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda, huevón? ¡Ay, maldita sea! ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? ¡Ay, marica! Exacto. ¡Ay! Una rata. ¡Ay, huevón! ¡Puta! ¡Uy! Este juego nos va a jugar de noche. ¡Gonorrea! Este juego nos va a jugar de noche. ¿Y ahora? ¿Y otra vez? Acabo. ¿Y ahora qué? No, pero ni modo. Si esta vieja sabe dónde estoy yo. Bueno, ya no la oigo. Ya no la oigo es que ya va a salir. ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Oye! ¡Tiene que ser una broma! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Ay, me está esperando! ¡Hue puta! Ahora utilizaré el cuchillo. ¡Ay! ¡Por fin un cuchillo! ¡Maldita sea! ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! ¡Maldita sea! ¡Por fin un cuchillo! ¡Muy bien! ¿Pero qué carajo está pasando aquí? ¿Por fin un cuchillo? ¡Maldita sea! Listo. Dice... Ah, que cuando la saldo es crítica... ...se tornará rojo. Entonces esté en rojo. O sea, este es el... Este es el... El esconderse. El... El recuperarse y esconderse y recuperarse y salir. Ok. Listo. ¿Y ahora? Ya, ya tengo el cuchillo. Ya tengo el cuchillo. Ya tengo el pinche cuchillo. ¡Uff! ¡Uff, parce! Eso estuvo bravo. Perdón. Espera, toma un poquito de aire. Toma un poquito de aire, chicos. Un poquito de aire. Un poquito de aire. ¡Madre santísima! ¡Qué juego tan ordinariamente paila! Bueno, a ver. Entonces sí. No solamente un zanganazo. ¿No tiene combo todavía o qué? ¡Y no tengo salud! ¡No tengo salud! Dice que se cortó la transmisión. No, yo me veo ahí, chicos. Es que yo no sé qué está pasando porque a veces se corta la transmisión, pero vuelve. Así que no se preocupen. Ahí está. Ahí estoy. Por eso no me he ido de ahí porque creo que se cortó la transmisión, pero ahí está. O sea, tranquilos. Dice que no, pero yo me puedo ver. A ver, voy a cerrar. Sí, ahí dice que estoy en vivo. Ahí dice que estoy en vivo, chicos. Sí, ¿qué dice? Déjame un segundo. Déjame un segundo, chicos. A ver qué fue lo que pasó. Maldito internet, digamos bien. No, ahí dice que estoy conectado. Ahí dice que estoy conectado, muchachos. Tan raro. Dice que estoy conectado. Si no entrara, yo no entró, pero ahí estoy. Ahí me veo. A ver, voy a tratar de entrar otra vez. Sí, yo no sé qué pasó. Todo así me pasó en el streaming de esta mañana de, de, ¿cómo se llama? De Cuphead, pero no, ahorita sí veo que estoy transmitiendo. Eso está muy raro. Bueno, igual, a ver. A ver si ya estoy ahí. Sí, tan raro se quedó ahí sin hablar como dos minutos, ¿no? Pero ahí estamos. Vamos, ya. Uy, no, que ese ni está tan homosexual. Listo. No es que no tengo ni ganas de prender la linterna, parce. Bueno, ¿qué hay por acá que me pueda servir? Computador dañado, ropa sucia y ni mierda. No, madre que no hay nada. No, pero yo estoy, ¿en dónde estoy ahora? Bonita pregunta, ¿en dónde estoy ahora? Espero lo coloco acá. Mil ochenta, listo. Y no tengo salud. A ver qué, tomar qué. Ay, hijo de madre, las... Las jeringas, bueno. Hold it. Ah, ok. Tengo que tenerlo oprimido. Ok. Setting shortcuts. Bueno, es más increíble la inyección que... Es más increíble la inyección que la hierbita, ¿no? Bueno, pues yo me estoy viendo en la transmisión, chicos. Y yo estoy viendo el software y están dando. ¿Qué onda tan rara este programa? Últimamente me está fregando la puta vida. Bueno. ¿Qué más hay? Espero, quiero mirar cosas. Quiero mirar cosas. ¿Qué me pueden dar? Y lo más chico es que el juego está andando ahora, lo que me jode es la transmisión. Bueno, en fin. Me toca mirar qué pasa con este puto OBS y hay que actualizarlo o qué. Bueno, por lo pronto... No hay ni miércoles. Hay dos puertas, pero no sé si se puede abrir. ¿Qué hay acá? Ah, ok. Es de la misma casa. Diarios. A ver qué dice. Toma la llamada. No, ahora sabes la razón de por qué toda esta mierda está sucediendo en los últimos días. En el peor escenario posible. Ah, no tengo que pretender más. Las cosas que he visto, todo ha cambiado. Es muy tarde para salvarlos. Es hora de poner mi entrenamiento en práctica. Y que tenga Dios vida de nuestras almas y de la mía. A ver, aquí lo pregunto en el chat. Camilo, ¿usted le funciona? Ahí lo escribo para aclararlo. Listo. Archivos. No necesito... Bueno, no soy fántico los archivos, pero yo no necesito esos archivos. Yo necesito esas armas. Yo necesito cosas. No necesito cosas que me sirvan, no cuchillos de mierda. Listo. Ay, marica. ¿Qué es Silent Hill? ¡Por fin! Ay, madre santa. Bonita ahora, en serio. Sí, sí, yo creo que hay un delay. Y me toca averiguar mucho eso en la transmisión para que me quede más sincronizado, ¿no? Y me dijo Camilo, pero pues así toca. No, a ver, esta foto creo que estaba perdida en el fuego para siempre. La rebueno cuando la toqué. La loquilla se sonrió con un dulce seco de algodón. Y la vieja no se veía tan hermosa. Bueno, listo. ¿Y ahora? Y ahora es afuera. Sí, 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 eso está inmundo. Ahí está pasando algo malo, Kidman. Baker está muerto. Hay un asesino suelto. Y haciendo cosas que son. Es igual que en Beacon. ¿A dónde me mandaste? ¿Qué, Batman? No lo sé. Aquí no tenemos ninguna información. Baker era el líder. Si él está muerto, no es una buena señal para el resto. Sigue buscando. Si reúnes más información, te podría ayudar mejor. Sí. Claro. A ver. ¡Perfecto! Esto me lo bajé cuando me lo bajé. Lo descargué. Menos mal me dieron este pack. Me sirve de alguito. ¿Qué me dieron? Handgun. 50 de munición. Armas. Un arma de alto grado. Medical kit. Y las hierbas. ¿Qué recién? Ah, es la handgun. Ok. Es tres veces más poderosa. Thank you. Esto es para qué? Para... Ajá. Para munición. Listo. Armas. Medical kit. Es tres veces más. Un arma de alas. Uy. A ver. La pregunta es... como hago para cambiar de arma ya ahora sí la tengo pero no tengo bala el pack de las barbis bueno y ahora qué hago para coger bala esa es la que yo quiero pero como para coger pala tengo tres jeringas aunque quiero cambiar a puchas que está en ahora sí no quiero obtenerla esta y como para la munición dejémoslo así a ver dejémoslo así y después voy aprendiendo en el camino pobre diablo pobre son of the bitch son of the bitch sí pero no sé cómo activar la pólvora parce cómo voy a esa opción porque no tengo ni puta idea no nos sigamos donarda no sé ni esta mierda es sólo una ciudad pequeña y tranquila si correr o no si demasiado tranquila listo que estará huyendo hola con crack puede hacer munición ah marica tienes que comer eres piel y huesos tienes que comer terminate el plato tienes que comer eres piel y huesos ay marica ay marica que es esto ay pero que mierda parce pero que mierda es esto miren marica no ay no ajú de puta ay ajú de puta aquí me van a matar uff carce no como va a desperdiciar la primera arma que le dan weón Ay, malica. ¿Pero quedó el niñito vivo o qué? Ay, Dios. Ay, malica. ¿Qué es eso? ¿Aquí está esta? Ay. ¡Muere! Muere, bitch. Los disparitos. Ok. ¡Uy! Descubrí que esto es como Picon. La gente aquí se transforma en criaturas. Maldita sea. ¿Qué carajos pasó? No lo sé. Pero parece que Lily corre peligro de algo más que de estar perdida. ¿Poder pasar esa puerta? Ah, ahorratelo, Kidman. Déjamelo a mí. Voy a encontrarla. Ay, sí. Ya puedo entrar acá. Espera, antes de entrar ahí. Quiero mirar. Quiero mirar qué hay por acá. ¿Pelado está muerto o está vivo? No, yo creo que lo mató. Guau. Qué asco, marica. Yo aquí he mirado algo. ¿Qué es lo que apunta? Es una especie de cursor. Operar. Operar. Es mejor que se apague esa shit. No quiero que mire que haya gente acá. Listo. Vamos para arriba. A ver qué más hay. Qué más hay, qué más hay, qué más hay. ¿Qué es esto? Ah. Polvorilla. Por lo que estoy mirando, ¿qué quiere decir? Tengo que irme para afuera. Sí, yo creo que esto es la... Eso es... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué salió ahí? Aquí salió algo. O estoy... No, sí, aquí dice. Ah, Klein. Ah. Sí, quiere decir que tengo que salir de acá. Yo voy a entrar de este carro. Y la pregunta que tengo es cómo hago para el cuchillo. No lo veo. ¿Cómo hago para el cuchillo? Así, igualito. La escena asquerosa es de la familia, ¿no? Bueno, al parecer... Esto me recuerda... Esta vez se me recuerda... Esta parte me recuerda a la residen 4. De hecho, ay, hijo de puta. Ay, hijo de puta. ¿Qué es eso? Ay, mamacita. Ah, ok. Munición, munición. Listo, ahí cargué. Ah, o sea, si no apunto... Ah, utiliza cuchillito. Perfecto. Uy, sí, señor. Qué chimba. Listo. Aquí no puedo romper nada más. No. Sí, llámame Lea Attack. Eso era lo que yo estaba buscando. En vez de dar con bala. Ah, vámonos, vámonos. Y ahora, ¿qué sigue? Ah, ok. Me puedo trepar a las partecitas. Para cuando lleguen bichos. Union. Si, estos puros Silent Hills. Estamos... Nos alegra que estés acá. Pues a mí no. Es que eso no, que eso no, pucho. Que corra. Y ahora, ¿qué? ¿Qué pasó? Ay, marica. Hay bichos. Hay putos bichos. Ay, marica. Que para pelear no sirve por una mierda. Y entonces, ¿cómo les voy a ganar? Hue puta. Ay, marica. Los sobrevivientes. Pues, marica, ¿quiere moverlo o qué? Ay, huevón. Ay, huevón. Ay, huevón. Deme esa arma. Ay, no. No, pero estos bichos, ¿qué son? ¿Y ahora qué hago? Ok. Ok, ah... Aquí me iban a matar. Aquí me iban a matar. ¿Y ahora a dónde es que tengo que ir yo? Ah, para eso era el puto sigilo, ¿no? ¿A dónde era que tengo que ir? ¿A qué parte tengo que ir? A ver, eh... Opciones. ¿No tiene un puto mapa? Ay, marica, ay, marica, ay, marica. Botellas. ¿Por qué me iban a matar? ¿Por qué me iban a matar? creo que a dónde es que yo tengo que ir para la izquierda odio el puto sigilo parce matelo, 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 matelo listo, 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 listo oh puta, me dio, me dio, me dio, entre entre, ay madre que casi me mata y ahora que putas con suerte resistirá que reciben cuatro ¿dónde yo ahora qué? ay madre no, pero yo no lo había visto liber por el sigilo y el marica está de frente ya, ya me salvé, me salvé mobius, ay, ay, ay puede que no seas una de esas cosas pero eso no significa que estés de mi lado ¿qué quiere decir? no trabajo para mobius, pero ellos me enviaron aquí ¿has visto esas cosas de allá afuera? ¿lo que pueden hacer? sí, las vi bichos inmundos peores que los zombies un nuevo compañero se sacrificó para que pudieras escapar no era mi compañero solo era un miembro del cuerpo de seguridad de unión su trabajo era protegerme y el mío es solucionar un problema con el hardware ¿qué joño? ¿qué joño? técnico, no tienes habilidades, pendejo un soldado le habría quitado el seguro somos del mismo bando intentémoslo de nuevo, si meses, esperé meses, esperé, hay un castellanitos este, casi me mato soy O'Neill que haría asustado, Neil ¿por qué? estoy buscando a mí intento restablecer el núcleo igual que tú ¿sí? pues buena suerte yo renuncio, voy a quedarme aquí hasta la extracción no pueden extraerte no hasta que encontremos a Lily ¿quién es Lily? mira, todos estamos atrapados aquí hasta que encontremos el núcleo ¿puedes ayudarme? si me estás pidiendo que vaya afuera contigo, olvídalo estoy en un refugio, me quedaré aquí a salvo ¿comprendes? puede que tenga una pista sobre el núcleo detecté señales cercanas que resuenan en la frecuencia del núcleo intentábamos rastrearlas cuando nos atacaron aquí, escucha esto ¿qué coño? pareciera ser una niña pequeña, ¿verdad? ay, hijo de puta si, por Stranger Things, esta mierda ay, ¿cuera ella? ¿el núcleo? eso creo pero mi comunicador ha captado toda clase de señales extrañas desde que llegamos aquí no hay forma de saberlo hasta que localices la fuente ¿y cómo lo hago? tu comunicador también puede captarla cuando llegues ahí, fíjate, ya lo verás probablemente también recojas otras señales afuera no estaría mal seguirlas para averiguar qué ni hablar primero el núcleo es la única forma de salir de aquí ¿cómo quieres? qué moralita sintonicemos los comunicadores así podré decirte si encuentro algo bien, sí supongo que no dará problemas antes que le estás haciendo el puto trabajo ah, sí afuera es más peligroso de lo que esperaba ¿sabes dónde puedo conseguir armas y suministros? intenté contarte lo de la señal pero no quisiste escucharme pues ahora soy todo oídos ah, a ver hay una conversación entre miembros del equipo de seguridad de Mobius sobre depósitos de armas síguela y encontrarás algo de equipo tal vez siguen afuera y te ayudarán lo pensaré por favor, estoy solo aquí me vendría bien algo de protección si no hubieras dejado que tu último guardia se sacrificara por ti da lo mismo marcaré la señal en tu comunicador síguela o no me da igual me da igual listo, la misión ¿la si ya llevas una semana atrapado aquí? ¿ya pasó tanto tiempo? maldición aquí el tiempo pasa de forma extraña y va a ser un sencillo trabajo de entrar y salir sencillo para estar en casa a la hora de la cena ahí está el punto de salvado bueno chicos ya voy para la hora y media de juego esto ya me tiene pero estresadísimo no creo que vamos a dejar hasta acá muchas gracias a pesar del inconveniente la parte más emocionante del juego pero bueno hasta aquí dejamos el primer episodio aquí ya había una fuerza de seguridad para ayudarnos pero sí el equipo de búsqueda consta de cinco miembros espera acabas de salir ¿eran? encontré a Baker está muerto está muerto no me sorprende localizó una potente señal y fue a investigar le dije que solicitáramos la extracción e informáramos de nuestros hallazgos dejar el trabajo peligroso para los demás pero no me hizo caso claro era el líder del equipo siempre tenía que hacerse el valiente en mi opinión la línea entre el valor y la estupidez es delgada sí también hay otra línea delgada entre la prudente y la cobardía no me alegra su muerte ¿qué clase de basura crees que soy? espero que los demás estén si encuentro a alguien más te lo haré saber ¿de verdad lo harías? gracias te lo agradecería se nota tan honesto eso listo algo más fuerte estas cosas son resistentes necesitaré mucha munición para quitarmelas de encima ¿tienes algo más pesado por aquí? aquí no pero probablemente puedas encontrar algo afuera este lugar se diseñó para ser pacífico pero Mobius y la artillería pesada van de la mano ¿sabes dónde puedo encontrar esa artillería? allá afuera es un caos no vas a encontrar un montón de armas pesadas juntas di algo útil junto a un transporte blindado abandonado justo afuera te marcaré la posición pero ten cuidado había un montón de... ok, mi mapa es con el sealant a ver, continúo mañana continúo el día de mañana mañana que a las 8 de la noche hora colombiana les parece bien voy a salvarlo acá fue como... pensé que me iba a dar peor pero no la verdad pensé que me iba a dar peor pero bueno el que me odio fue la transmisión a todos los que estuvieron ahí en especial a la compañía de Daniel no sé, creo que no pudo conectarse de nuevo y a Camilo y a la gente de guía gamers que estuvieron ahí en la transmisión muchas gracias pendientes de más gameplays ya tengo listo también el próximo gameplay de Cuphead que subiré por la mañana y por la noche como os dije 8 de la noche hora colombiana seguiremos con este juego tan infernal que está y eso que esto es el comienzo por Dios y eso que esto es el comienzo que se llama The Evil Within 2 echar risas claro echar risas a Don Camilo pero para el que mira no para el que juega por Dios santísimo cuídense hasta pronto pendientes de más gameplays y hasta la próxima cuídense hasta pronto y bye bye